Hola, ¿qué tal? Salud cordial, bienvenidos a Noticias Internacionales. En nombre de todo el equipo les acompañamos entregándoles contenido de actualidad y de último minuto. Hoy ofrecemos un completo reporte informativo sobre lo que está sucediendo en el mundo. En esta oportunidad le traemos información que viene desde Venezuela y el mundo. Esto es lo que está pasando. Iniciamos con nuestra ronda de noticias. ¡Comencemos! Atención a ese titular. Últimas noticias de Venezuela y el mundo. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que la administración del presidente Joe Biden va más allá que la administración de Obama, en la creación de fronteras completamente abiertas a medida que los números continúan aumentando en la frontera. Pompeo, quien sirvió en la administración anterior, defendió las políticas de la era del patriota como los protocolos de protección al migrante MPP. Mike Pompeo criticó a la nueva administración por los cambios que, según dijo, estaban incentivando la inmigración no legal a la frontera y ayudando a grupos al margen de la ley. No es humano crear ese falso conjunto de incentivos para que esas personas se crucen y hagan ese arduo viaje a través de su propio país, luego a través de México y traten de ingresar a los Estados Unidos de América. Dijo, teníamos esas políticas correctas, trabajando duro, trabajé diligentemente para convencer al gobierno mexicano de que nos permitiera que estos solicitantes de asilo permanecieran en México. Estaba funcionando y ahora esa administración lo ha abandonado, dijo. La administración de Joe Biden no solo ha revertido el MPP que mantuvo a los migrantes en México para sus audiencias, sino que también detuvo la construcción de muros, puso fin a los acuerdos con los países del Triángulo del Norte y se ha movido para reducir el número de migrantes a los que apunta el servicio de inmigración y control de aduanas ICE. La administración ha negado que haya una crisis en la frontera, aunque admitió que las cifras que enfrenta son abrumadoras. Por otra parte, Mike Pompeo contra todos los movimientos del patriota y Joe Biden y se hizo eco de los sentimientos de otros republicanos que han culpado al gobierno de Joe Biden de abrazar una agenda de extrema izquierda en la frontera y la inmigración. Exigimos que el gobierno mexicano no permita que estos flujos continúen ingresando desde Guatemala y desde El Salvador y de Honduras pusieron guardias nacionales en la frontera. Esto creó los incentivos inadecuados para que esos gobiernos cuidaran su propia gente y no tratar de transferir esos problemas a los Estados Unidos de América. También dijo, Fue lo correcto para la soberanía estadounidense y para el pueblo de Estados Unidos. Lamento que la administración de Joe Biden se haya movido francamente más lejos que incluso la administración de Obama con respecto a la creación de fronteras completamente abiertas en nuestra frontera sur, dijo. Sus comentarios se producen un día después de que Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, anunciara que se había encontrado con 100.441 personas en febrero, un aumento del 28% con respecto a enero, dijo la agencia de ellos. 19.246 personas están en unidades familiares, 9.457 eran menores no acompañados y 71.509 eran adultos solteros. Hasta ahora los encuentros en el año fiscal de 2020, 21 hasta la fecha, son un 97% más alto que el año fiscal de 2020 y un 24% más alto que el año fiscal de 2019. Ok, mis amigos, les recomendamos suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificación y compartir este video, también para que perpetúes todos tus comentarios. Hay una avalancha sin precedentes de cruces no legales en la frontera sur de Estados Unidos. Aquellos en los medios de comunicación, quienes están obsesionados con los desalojos caninos en la Casa Blanca o en la entrevista a Meghan Harry, están comenzando a preguntarse si esta es la crisis fronteriza de John Biden, pero esa es la pregunta equivocada. Claramente John Biden es dueño de esta crisis. Sus órdenes ejecutivas y los comentarios públicos de su administración han permitido y alentando la carrera hacia nuestras fronteras. La única pregunta real es, ¿esto es una mera incompetencia o es parte del plan de John Biden? Hasta ahora la administración ha dado una gran impresión al sargento Hans Edwin Suiz. Cuando se le pregunta sobre lo que está sucediendo en la frontera, se ha resistido a llamar crisis al tsunami de los cruces ilegales. El secretario de prensa de John Biden incluso afirma que no sabía cuál era el número de entradas no legales diarias, como si la Casa Blanca no supiera lo que sabe el Departamento de Seguridad Nacional. Por otra parte, los cruces se han disparado a unos 6.000 por día, seis veces el nivel que la administración Obama consideró una crisis. No hay duda de que esta influencia masiva se debe a la revisión de las políticas implementadas por la administración anterior. Esos cambios de política señalaron claramente que el equipo de John Biden no se toma en serio la seguridad fronteriza o el cumplimiento de las leyes de inmigración actuales. Es difícil creer que la administración no probió que sus acciones provocarían una carrera hacia la frontera. Quizás la sorpresa ha sido lo rápido y lo voluminoso que ha sido. Claramente la seguridad nacional se ha visto abrumada en la frontera. El departamento ha hecho un llamado para reunir el recurso adicional para el aumento de la frontera y está ideando centros de recepción para procesar y liberar rápidamente a los migrantes no legales. Por otra parte, este enfoque difiere drásticamente de cómo respondieron las administraciones anteriores a las caóticas condiciones fronterizas en lugar de apresurarse para asegurar la frontera. El equipo de John Biden parece estar enviando procesadores a las fronteras con el propósito de trasladar inmigrantes a los Estados Unidos y lo más rápido posible. Lo hacen conociendo dos hechos importantes. Primero, que 8 de cada 10 centroamericanos que buscan asilo no califican para el asilo y o no se presentarán a las audiencias del Acorde de Inmigración. El segundo lugar, desde el año fiscal 2012, menos del 2% de todas las familias a las que se les ordenó regresar a su país de origen, lo han hecho la estrategia de John Biden, conlleva tremendos riesgos, comenzando por el hecho de que facilitar la inmigración no legal solo fomenta más la inmigración no legal. Además, la inmigración no legal fomenta todo tipo de hechos contra los derechos humanos y civiles. Por otra parte, la inundación actual también crea un desafío de salud pública sin procedentes hasta el 25% de los que ingresan no legalmente tienen COVID. Los cruces también invierten dinero en efectivo en las arcas de grupos al margen de la ley. Mientras tanto, la carga fiscal de la inmigración no legal se transfiera a los beneficiarios de Estados Unidos que tienen que pagar por una mayor educación y otros servicios sociales para aquellas comunidades que ya luchan con el desempleo relacionado con el encierro y las crecientes necesidades entre sus ciudadanos. La afluencia de inmigrantes no legales que compiten con trabajos y servicios pueden ser abrumadoras. ¿Por qué una administración no se apresuraría de tener el sufrimiento en lugar de agravarlo? En parte, la respuesta a bien podría ser la siguiente. Ha sido su plan desde el principio. La administración apoya HR1, un proyecto de ley que si se aprueba, ampliaría los derechos de votos a los presidentes no ciudadanos en el camino hacia la ciudadanía. La administración también ha propuesto dar a millones de inmigrantes no legales no solo a la amnistia, sino a un camino automático hacia la ciudadanía. Puedes ver cómo se desarrollaría esto si el plan de John Biden se concreta. Cambiaría irrevocablemente el rostro de la política estadounidense para siempre. El verdadero desafío que tenemos ante nosotros es que debemos lidiar con dos problemas, la propia crisis fronteriza y el plan de John Biden para convertir la crisis en una olla de oro de los comicios. Lo que está sucediendo en la frontera no beneficia a todos los estadounidenses. Es injusto para los contribuyentes que hace nuestra comunidad sean menos segura y justa y ajusta al Estado de Derecho, haciendo que todos los que esperaron su turno para venir a Estados Unidos legalmente hayan perdido el tiempo. Sin embargo, casi la mitad de los partidarios del Patriota no planean vacunarse contra el COVID-19 y según una encuesta, indica que el 47% de las personas que se identificaron como simpatizantes del Patriota no querrían vacunarse cuando las dosis estuvieran disponibles al ampliar la demografía. La encuesta encontró que el 41% de los republicanos no tomaría la vacuna en comparación con solo 11% de los demócratas que dijeron que no la tomarían. En total, alrededor de dos tercios de los estadounidenses encuestados dijeron que ya se habían vacunado o que tomarían una cuando pudieran. Por otra parte, el 38% de los cristianos evangélicos blancos dijeron que no se vacunarían. El 37% de los latinoamericanos se negaría a vacunarse junto con el 28% de los estadounidenses de raza blanca y el 25% de los estadounidenses de color. También se recopilaron algunos datos sobre los bloqueos que muestran que casi las tres cuartas partes de los republicanos piensan que los estados deberían abrirse para reactivar la economía. En contraste, el 78% de los demócratas encuestados dijo que los cierres deben ser priorizados para contener la propagación del COVID-19. Por otra parte, el ex asesor de Bill Clinton dijo que Estados Unidos se está convirtiendo en un estado totalitario debido a las órdenes de cierre del COVID-19. El ex asesor demócrata Noami Gold, quien ayudó al expresidente Clinton durante su segunda candidatura a la reelección, dijo que la nación se está convirtiendo en estado policial como resultado de los cierres. El estado ahora ha cerrado negocios, ha impedido reunirnos en asambleas libres para abordar como lo establece la primera enmienda. Está enviando nuestros cuerpos, lo cual va contra la cuarta enmienda registrando el movimiento multando en el estado de Nueva York. Por otra parte, Gold explicó además autoritarismo. Se está implementando bajo el disfraz de seguridad y protección. Están usando esa para participar en órdenes de emergencia que simplemente nos despojan de nuestros derechos a la prioridad de derechos, de reunión de derechos, de culto, todos los derechos que garantiza la Constitución. Dijo argumentando que nunca se han hecho bloqueos en la sociedad y realmente nos estamos convirtiendo en un estado totalitario ante los ojos de todos. Ok, mis amigos, hasta aquí toda nuestra emisión del día de hoy. Un abrazo, bendiciones para todos. Chau, chau. Chau.